¿A vos no te gusta hablar de favoritismos en este tipo de instancias? No, yo no sé si hablo de favoritismos. Yo digo que el fútbol tiene una serie de frases hechas y otras disparatadas. Sí. Frases hechas que quedan bárbaras. El resultado más peligroso es el 2 a 0. Pues yo digo, sí, el resultado más peligroso es que si estoy perdiendo 2 a 0, voy a hacerte 3 goles para ganarte. No, te quieren convencer de que el resultado más peligroso es el 2 a 0 cuando vos vas ganando, porque te hacen 1 y te ponen nervioso. A mí dame 7, ganando 2 a 0 y no perdiendo 2 a 0. Otra de las frases es que el fútbol es vertical. El día que el fútbol sea horizontal, lo puede haber ganado desacostado. No hay mucha vuelta. ¿Y vos sabés por qué la vieja frase del fútbol? Bueno, la vieja no. La nueva, que ahora todos repitan del fútbol vertical, ¿por qué es? No. Porque hay un técnico, no sé quién es, después de todos los que lo has repetido, pero hay un técnico que sobre un pizarrón puesto en un atril, en una charla técnica, para marcar e inculcar a los que estaban mirando de cuál era la táctica, el pizarrón estaba así, un arco abajo y un arco arriba, mitad de la cancha. Y a lo que decía, en un momento para reafirmar, dijo, tenemos que atacar de esta manera, ven así, hizo una flecha vertical. Pero no es vertical en el estadio, vos podés decir perpendicular a la largo, ser frontal, ser incisivo, mirá cuántas cosas tenés. Había cambiado el sentido de la pizarra. Claro, él y su pizarra estuvo bien, después todos salieron de ahí y se siguió repitiendo. Pero hoy se repite en el mundo entero, no son un tema ni de los periodistas, los jugadores, los pecos, y todo eso. Frases hechas. Y otra frase es que en el fútbol no hay lógica, y es mentira. El mejor de la partida fue nacional, el mejor de la partida fue nacional, el mejor de la partida fue nacional. ¿Cuál era la lógica? Uno fue campeón, el otro fue campeón. No hay mucha vuelta, lo que pasa es que vos, de Uruguay y Brasil, ¿qué te acordás? El 50, que fue lo distinto. Yo te puedo asegurar que hace 35 años que viajó con Uruguay, cada vez que voy a hablar sin salvo a que el empate con la selección de Carrasco, y una vez que fuimos con una selección de cubillas y le ganamos con un bote, hubo Romeo, Guerra, en un amistoso, en la pina grande. En el resto fui, jugué mejor, jugué peor, jugamos más o menos, atacamos más, atacamos menos, perdimos. Entonces vos te quedás con la excepción. Entonces, en un partido hay menos lógica que en un campeonato, lo que no quiere decir que no pueda haber favoritismo. Yo para mí, Peñalos llega mejor futbolísticamente, en este remate llega mejor y con un equipo más elaborado. Pero, Nacional tiene algo a favor, que es esa ventaja, donde con el cordero de minutos puede hacerle jugar el planteo de Peñalos con más desesperación. Ahora, vos que tenés una tantísima experiencia, sabés que Peñalos y Nacional tienen una tradición distinta. ¿Para vos qué jugador de cada club representa mejor esa tradición? Las tradiciones son Nacional más fútbol, Peñalos más lucha. Lo que no quiere decir, yo siempre lo digo, que al hincha de Nacional no le guste ganar como le ganó el clásico pasado, de atrás en ahora, con un gol con la mano. Lo disfruta igual que el hincha de Peñalos. El gran tema es que son como colectividad distinta. O sea, pasa también con los partidos políticos, son colectividad, tiene mucho que ver, eso va con el arraigo. Si vos me decís un jugador que en Nacional cae como anillo al dedo, bueno, Recoa, Pereiro, ese estilo de jugador va como anillo al dedo. El otro día, voy a ponerte un ejemplo, el otro día, el aplauso mayor del octavo de Peñalos fue a Novica, cuando se fue a la cancha. Contradiciendo la... Y no porque el hincha de Peñalos no quiera el gol de Pacheco, no le encanta el pique de Uretavica. Ellos no aplaudan a Salayeta, pero de repente el hincha de Peñalos te dice que Salayeta es más frío, que no lo contagia. Después te dice, soy un estupendo jugador. Y el hincha de Nacional te va a decir, mirá, me encanta Polenta cuando sale Polenta y empuja Polenta y quiero un líder como Polenta. ¿Cómo no? Pero te va a decir, pero cómo me gusta Pereiro, o qué bien que toca la pelota Recoa. Son idiosincrasias, repito, para mí, hacen un todo y es mentira que solamente te vas a quedar con eso. Dale al hincha de Nacional a ganar como el otro día, el clásico pasado, del 2 a 1, y se va a jugar loco. Y el de Peñalos, que le gusta supuestamente eso, el día que le hizo 5 de golea Nacional también lo disfrutó. No es que a uno le guste golear, jugar lindo, y al otro le gusta meter y apretar goleando. Claro, la goleada esa 5 a 0 fue extraordinaria. Pero el 2 a 1, tú que has comentado tantos partidos, ¿fue uno de los más emocionantes? Sí, es épico. O sea, es épico. A ver, yo siempre digo que la gran diferencia entre un clásico más y un clásico distinto es el clásico que se hace diferente porque va a quedar en la historia o porque nadie lo ha logrado hasta ahora. Entonces, remontadas hay muchas y hay más de Nacional que de Peñalos. Hijo de lo que la gente piensa. Hay más remontadas de Nacional que de Peñalos en los partidos clásicos. En toda la historia. Pero esta se da que al minuto 90 está ganando Peñalos. Y se lo da vuelta, no en una circunstancia de todo un segundo tiempo de 25 minutos. Se lo da vuelta en 4 minutos. En los dos. En el alargue, en el tiempo adicional. Entonces, es un clásico especial, espectacular y va a pasar muchísimo tiempo para que se dé. Lo del 5 a 0, que era lo anterior, es un clásico diferente. Y ya hay, porque estos son descendentes 5 a 0, que eran por el lado de Peñalos. Hay uno mayor que por el lado de Nacional, es el 6 a 0, la de la 40. Entonces, son de esos clásicos de cuidado. Pasa también mucho tiempo que no se dan, que no se dan todos los días. De repente hay generaciones enteras que no ven un 5 a 0. Entonces, es muy importante. Pero, tiene aquella barrera de que hay un clásico mayor. En este caso Nacional, ese que se dio vuelta de esas circunstancias, con esas características, todavía no se da.